¿Dónde está el Stobie? Stobie lo monté No, está bonito Chucha, ¿qué pasó? Ahí está, la vale Ahí está, tengo Tengo, tengo ¡Doblete! ¿Mmm? Mira, ahí la dejas Ahí la dejas Y la vas trayendo suave Ahí nomás, ¿eh? Sí, esa es mía Acá tengo que enganchar otra Yo la dejé así, pero tocó el pasto y regresó Tocó el chupilén Tocó el chupilén Está al ajuste aún Está al ajuste aún Está al ajuste aún